En Puerto Montt, los jueces, abogados y funcionarios del Poder Judicial se plegaron al rechazo al reajusta aprobado en el Congreso para el Sector Público. Tal como hace solo algunos días, jueces, fiscales, defensores, abogados y administrativos de las distintas asociaciones de los tribunales y de la Corte de Apelaciones marcharon con pancartas, banderas y globos negros desde el Centro de Justicia, en la calle Gaña, hasta la Plaza de Armas, donde solidarizaron con los trabajadores de los distintos servicios públicos y protestaron en el frontis del Tribunal de Alzada. De este modo, saliendo de su tradicional silencio y trabajo, quienes prestan servicio en el Poder Judicial hicieron sentir su descontento con una ley aprobada en el Parlamento que aseguran no les favorece. El fiscal del caso Jäger, Nahid Lamas, en su calidad de dirigente de la Asociación de Fiscales indicó que con la limitación de los sueldos planteados por el Gobierno no se está respetando la función pública de quienes trabajan en el Poder Judicial. Bueno, efectivamente hoy día nos reunimos una vez más, como toda esta última semana, las asociaciones gremiales de magistrados, de funcionarios del Poder Judicial, de fiscales y de defensores para manifestar expresamente nuestro descontento con la negociación infructuosa que hubo respecto del reajuste de los funcionarios públicos. Lamentamos que el proyecto de ley haya sido aprobado en esos términos y lamentamos que, por otro lado, exista también esta nueva política de congelar los sueldos sin reconocer siquiera el IPC. Creemos que no se está valorando la función pública. Los actores del sistema de justicia estamos comprometidos con la función pública, pero aparentemente eso no está siendo valorado por quienes toman decisiones movidos solamente por criterios economicistas. Creemos que eso es un error. Según indicó el fiscal Lamas, los trabajadores de las distintas asociaciones del Poder Judicial se mantendrán unidos y en alerta a la espera de que no se legislen nuevas medidas que puedan afectar a los intereses de quienes prestan servicio en el sector justicia.